Vamos ahora a otros temas, hablamos del caso Montenegro, porque ayer otros dos policías estuvieron ante un juez cautelar. En más de cinco horas de audiencia se deliberó la situación jurídica de los dos oficiales de la policía, el mayor Miguel Saldañas y el capitán Carlos Alberto Quiroga, ambos imputados por encubrimiento y confabulación. La audiencia se desarrolló a puertas cerradas. Después de escuchar ambas partes, la juez decidió enviar a la cárcel de Palma Sol al mayor Saldaña, mientras que otorgó medidas sustitutivas a raigo y una fianza de 200.000 bolivianos, además de arresto domiciliario, para el capitán Quiroga. La defensa de ambos señaló que continúan siendo parte de la institución del orden. Solo han sido apartados de sus cargos de manera momentánea mientras se investiga el hecho. ¡Gracias!